¿Cuál es el contraste de cómo he percibido el impacto del cambio climático en estos dos ecosistemas tan diferentes, pero que fungen una misma función en el sistema planetario? En el caso del Ártico, pude visitar durante días, años, todos los años, haciendo expediciones en barcos, poniendo mis instrumentos y retirándolos y analizando los datos. Entonces yo siempre digo que yo fui al Ártico a medir cómo estaba cambiando, mientras que mi experiencia en Antártica fue diferente porque fue una expedición de liderazgo de mujeres científicas, en el cual pasamos un mes explorando la península Antártica, visitando las estaciones científicas y conociendo del cambio climático a partir de la información que los científicos que han vivido ahí durante años, durante décadas, nos proporcionaban información. Entonces yo digo que fui a la Antártica para que la Antártica me cambiara a mí. Ha sido un contraste interesante porque en el caso del Ártico, como cada año teníamos que programar nuestra expedición y nuestros barcos, empecé a notar a lo largo de esos 10 años que teníamos que programar la temporada más temprano, porque el hielo se abría más temprano, se derrotía y ya era navegable. Entonces podíamos programar, empezamos programando en septiembre y ya para el final de mis 10 años estábamos viajando en agosto. Entonces en eso se manifestó el cambio climático, en el sentido de que se abría el hielo más temprano, se cerraba el hielo mucho más tarde en el otoño. Mientras que en Antártica los impactos que te puedo contar es lo que nos decía estos científicos de cuánto han retrocedido los glaciares, de cuánto han perdido las poblaciones de pingüinos, porque el alimento ya no está ahí, sus fuentes de alimento ya no están ahí. Entonces es tal vez una historia más indirecta en el caso de la Antártica, mientras que en el Ártico definitivamente yo sentí los impactos. Es interesante que la sesión que acaba de culminar justamente en el Congreso Futuro se llamaba Visibilizar, porque cuando pensamos en el tema de la contaminación acústica, es un tema que como no es visible, no es como el plástico, como la contaminación por petróleo o derrame de petróleo, entonces como no es visible está muy lejos del imaginario colectivo, está muy lejos de que pensemos en eso como un problema. Y sin embargo tiene todo que ver con nuestros patrones de consumo, de compras de cosas que vienen de otras partes del mundo, o nuestros patrones de consumo de energía, de cuánto combustible fósil se extrae de las profundidades del mar. Así que definitivamente tenemos mucho que ver con ese problema. Como decías, las especies marinas sufren impactos, en algunos casos son impactos directos, cuando la fuente de sonido, como las explosiones de sonares, están muy cerca de los individuos, se les pueden romper los tímpanos, pueden sentir impactos fisiológicos que los dejan sordos o en algunos casos muertos. Pero también estamos viendo que a lo largo de largas escalas de tiempo, de mucho tiempo, este ruido submarino se manifiesta como en cualquier fiesta o cualquier bar cuando uno va, que el ruido está muy alto, que no te puedes comunicar, y que entonces empieza a haber problemas entre las especies, entre los individuos, que no se ponen de acuerdo para encontrarse en las zonas de reproducción, o que la cría no puede escuchar las instrucciones de su madre, y que poco a poco eso va teniendo consecuencias a nivel de toda la población. No tenemos que ir tan lejos en el tiempo, viajar tan lejos en el tiempo, para recordar cómo hace 100 años, muchas de las poblaciones de ballenas fueron casi erradicadas o extintas por la caza comercial descontrolada. Entonces, es muy lamentable que un país decida salirse de la Comisión Ballenera Internacional y dejar la mesa en la cual se negocian este tipo de tratados para simplemente volver a esas prácticas en sus aguas territoriales. Entonces, es un gran problema y la comunidad internacional quisiera que Japón se vuelva a acercar y que esté dispuesto a negociar y a entablar discusiones para buscar otro tipo de arreglos y de acuerdos. Pero por supuesto que nos preocupa porque ya hemos pasado por ahí, ya sabemos que estas poblaciones son altamente sensibles y que hace tan solo un par de semanas se hizo un estudio de cuál es el valor, cuánto vale una ballena viva. Y se encontró que la función que cumple una ballena en secuestrar carbono vale lo mismo que miles de árboles. ¿Y cómo se logra esto? Es muy simpático porque es cuando la ballena defeca, ese montón de nutrientes que tira en el agua, de pronto generan una gran fluorescencia de fitoplancton, y ese plankton a la hora de hacer fotosíntesis empieza a absorber muchísimo carbono. Entonces, es una de las maneras en las cuales se secuestra carbono a partir de simplemente el funcionamiento de estos ecosistemas de una manera saludable. Así que necesitamos las ballenas porque, no solo porque son animales que son carismáticos, que son inteligentes, sino que además están sirviendo una gran función en regular nuestro clima. Fue muy emocionante cuando recibí la noticia de que Chile había decidido llamar a esta COP25 a la COP Azul y poner el foco de atención de nuevo en los océanos como parte del sistema integral del clima del planeta. Así que agradecemos a todos los que estudiamos el océano, agradecemos muchísimo que esa atención se haya volcado este año o el año anterior hacia los océanos. Y en el año 2020, China, como mencionas, va a ser un gran actor sobre el cual va a haber muchísima presión porque ellos van a ser los anfitriones de la COP15 de la Convención de Biodiversidad, en la cual se van a acordar nuevas metas y nuevos objetivos, ya que las metas de Aichi que habían sido puestas en el año 2011 pues no se lograron cumplir. Entonces, estamos llegando al punto que ya es irreversible que si no protegemos la biodiversidad, si no protegemos el océano, no hay manera de que vamos a llegar a las metas de clima que nos propusimos en el Acuerdo de París. Esto es un solo sistema y manejarlo en convenciones separadas y creer que son temas independientes es completamente iluso y si no hablamos de estos temas de una manera integrada, pues no vamos a llegar ni a los acuerdos de clima, ni a los acuerdos de biodiversidad, ni a los de océanos.